Está con nosotros el doctor Domingo Rondina, constitucionalista. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal? Buenos días. Apabullado por tanta información. ¿Cómo está la constitución nuestra? ¿Está bien parada? Cumpliendo su función de norte. Ajá. Indudablemente. Sí. Ante estas noticias, por ejemplo, la de ayer, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, hay que ver cómo evoluciona el proyecto que fue presentado en el Congreso. Yo quiero decir dos o tres cosas como para que todos vayamos pensando y elaborando nuestras propias opiniones. En primer lugar, la expropiación de una empresa o de cualquier bien de propiedad privada es una decisión soberana de los estados en tanto y en cuanto puedan justificar la utilidad pública de su decisión. En ese sentido, el gobierno ha entendido que era de importancia pública la expropiación de un porcentaje accionario de YPF y está procediendo en ese sentido. Esto no es la expropiación de los recursos naturales o de los yacimientos que son argentinos, sino de la empresa que maneja o que incide fuertemente en la política energética argentina, si bien su incidencia es cada vez menor, pero indudablemente es un actor importante en la comercialización de hidrocarburos argentinos. Lo segundo que hay que analizar es de qué modo se están respetando los derechos de las provincias, que son, según la Constitución, a partir de la Reforma del 94, las dueñas originarias de los recursos naturales que están en sus territorios y ver de qué modo se puede llegar a afectar con esta decisión federal los intereses de las provincias. Habrá que verlo y analizar un poco mejor el proyecto. Y en tercer lugar, bueno, toda decisión de expropiación es una decisión que debe compensarse. Hay un tratado de inversiones recíprocas entre España y Argentina, que está ratificado por una ley del Congreso, que establece el pago sin dilaciones cuando se dispusiese una expropiación. Obviamente acá lo que va a estar en juego es la tasación de ese 51%, saber cuánto cuesta, de dónde va a salir la plata para pagarlo, cómo se va a poder pagar. Y eso también es una cuestión muy importante, que imagino que el gobierno la tendrá prevista a la hora de tomar una decisión de esta importancia. Pero quiero dejar en claro que no hay un obstáculo constitucional para la decisión que se adoptó. Podemos tener cuestiones que advertir o pedir que se tengan presentes, podemos tener opiniones diferentes, pero indudablemente el gobierno está en sus facultades para decir al respecto. Más allá de que el gobierno, como decías, cuente con las facultades necesarias como para haber determinado expropiarle 51% de las acciones de YPF. La pregunta es, la mismísima Presidenta de la Nación, al momento de que se privatizó por entonces yacimientos petrolíferos fiscales, apoyó el proceso privatizador. Muchos, seguramente los que aplaudieron ayer la decisión adoptada por el gobierno nacional, también en su momento, en la década de los 90, apoyaron la privatización. ¿Cómo queda parada la Argentina? Cuando en un momento político determinado decide pasar empresas a manos privadas y en otro momento político diferente decide estatizar, porque más allá de que se niegue que es una estatización, evidentemente estamos hablando de un gobierno que se hace cargo del paquete accionario mayoritario de una empresa privada hoy en la Argentina. ¿Cómo queda parada la Argentina en el contexto internacional? ¿Cómo hacemos después para convencer a personas o a empresas, a grupos que tengan intenciones de invertir en la Argentina que sus inversiones son seguras? Sí, es una pregunta que me excede mi aspecto técnico. Yo puedo darle mi opinión como ciudadano común. Creo que es un problema que trasciende a la Presidenta y a los que aplaudían ayer. Me parece que la clase política argentina en general varía mucho sus criterios, tiene diferentes opiniones de acuerdo a las situaciones. Lo cual en algún modo no está mal, porque distintos contextos justifican distintas decisiones. Lo que sí es cierto es que hay una falta de continuidad en la persona jurídica Estado-Nacional y no hay políticas a largo plazo. O sea, la privatización, si estábamos todos convencidos de ello, era una política a largo plazo y se frustra ahora. Está bien, se dirá que ha cambiado mucho el contexto, qué sé yo. Pero, indudablemente, este país tiene que empezar a pensar a largo plazo sus políticas. No podemos ir variando cuestiones tan trascendentes de acuerdo al gobierno que llega, ¿no es cierto? Domingo, una pregunta en cuanto a otro aspecto de la actualidad que también nos interesa tu opinión, y es los conceptos del Vicepresidente de la Nación, de Amado Boudou, y la independencia de los poderes en la Argentina. ¿Crees que puede haber problemas serios en ese sentido en el futuro por lo que ha dicho el Vicepresidente? No, me parece que, digamos, el Vicepresidente, como cualquier imputado y como cualquier persona pública, tiene derecho a opinar lo que quiera respecto de los jueces que lo juzgan, de los fiscales que lo investigan. Aunque sea el Vicepresidente. Aunque sea el Vicepresidente. Lo que pasa es que a uno por ahí lo que le hace ruido es la forma en que un hombre de institución, como es el Vicepresidente de la Nación, se refiere además a otros funcionarios, a los funcionarios, al Poder Judicial, parecería haber una interferencia del Ejecutivo, pero digo, no vamos a negar que cada uno tiene derecho a decir lo que quiera, y en todo caso es una cuestión de juicio, de nuestro juicio personal, crítico, respecto de la responsabilidad o irresponsabilidad que tienen los políticos a la hora de manejar las causas de manera pública. Indudablemente no es lo que uno esperaría de un funcionario que se refiera tan livianamente y sin pruebas contundentes a acusaciones como las que hizo respecto al Procurador Riggi, más allá de que todos podamos suponer que sea cierto. Pero lo que llama la atención un poco es la virulencia de este tipo de ataques y la falta que tiene Argentina por ahí de que sus gobernantes sean un poco más estadistas, o sea que actúen con mayor responsabilidad. Lo que no podemos dejar de negar en todo este afer es que a mí por lo menos me ha llamado muchísimo la atención los mensajes intercambiados por el juez Rafecas con el abogado de Vudú, más allá de que están revelando una correspondencia privada entre ambos, pero me parece que ha sido vergonzoso la participación de Rafecas en ese tema y que indudablemente está a un paso de la destitución. Eso también tiene que llevarnos a reflexionar no solo de la responsabilidad del Vicepresidente como funcionario, sino de la responsabilidad de los jueces como funcionarios que muchas veces actúan como amigotes de los funcionarios a los que deberían investigar y juzgar en vez de como funcionarios objetivos del Poder Judicial, lo cual se ve lamentablemente también en nuestra provincia. Bueno, gracias por la visita. Gracias a usted. Por aclararnos algunos temas que hoy son de profunda actualidad. Hay mucha, mucha información que nos llega a nuestros televidentes, a nosotros, y que de alguna manera me parece que hay que cumplir la función desde aquí, desde tratar de aclarar algunas cosas. Gracias, doctor. Gracias a usted. Gracias.